casa lo que sea, como diría la vuelta ahí. ¿Qué hay que hacer? Me parece muy bien, Luchito. ¿Está pensando en invertir en finca raíz? Claro. Pues eso depende, hombre. No sé, lo que usted quiera. Los trámites son engorrosos. Sí, el otro. ¿Tiene la cuota inicial? Claro, claro. No, lo que yo digo es lo siguiente. ¿Cómo? Digamos que yo... Lucho, tiene que levantarse el resto de la plata. Sí. Entonces, pues, lo mejor es que pida un crédito a un banco. Y ojalá se asesore de varios bancos a ver cuál tiene los intereses más bajos. Eso mira su capacidad de endeudamiento. Ah, eso sí, yo estoy bien, ¿sabe? Porque yo, por ejemplo, yo para endeudarme tengo una capacidad, pero es que eso es... Yo, por ejemplo, me endeudo y me dicen, Lucho, ¿quiere Mario? ¡Ele, dele! Doctor, trajimos, mira, este betuncito de regalo. Está casi nuevo, más de medio. Gracias. Por el atrevimiento de venir con mi esposa. ¿Te relaciono? ¿Cómo está que tal? Gloria. Para el asunto del lotecito, padre. Claro, yo les colaboro en lo que pueda. Préstame las cédulas, por favor. Lo que pasa es que yo no soy de cédula. Porque un día me tomé un traguito y estaba vencido y lo boté. Hombre, sin cédula no le van a dar un crédito. Ah, pero con la mía se puede. Por tratarse de ingresos tan limitados, es mejor que apliquen juntos. De esa manera pueden lograr el monto mínimo que necesitamos. Ah, sí, pero con la mía, mientras Luis Eduardo va a adelantar los papeles de él, ¿se puede ir avanzando? Se puede ir avanzando. Podemos ir viendo los respaldos financieros. Tienen una propiedad, una moto, todo eso. Eso sí, eso sí tenemos. Fortunadamente. Tenemos esta bicicleta, doctor, que se ha hecho mantenimiento hace, póngale que como... Año y medio. Año y medio, ese mantenimiento está como nuevo. ¿En qué banco tienen la cuenta? En el banco... No, cuenta no. Ah, perdón, intenté, Dival. Banco, no tenemos cuenta. Cuenta no. ¿No tienen ahorro? No, no, ahorro sí. Se recupera, Rafael. Anoteme aquí la cédula para saber si tiene deudas pendientes. Vamos a abrir la cuenta. Madre, mira, me puedo hacer, ¿para mí la nota? ¿La qué? El número de la cédula pide el doctor. Luis Eduardo, Luis Eduardo Díaz. Ya parlo. Listo. Me aparece un reporte de antecedentes penales y ahí sí no hay nada que hacer. ¿Antecedentes de quién? Suyos. ¿Es que está muy raro? Lamento decirles esto, pero es mejor que no se ilusionen. Ningún banco les va a prestar la plata que necesite. No, señorita, no tenemos la salud subsidiada. La salud subsidiada. Entonces, no se pueden postular para el subsidio de vivienda. Siguiente. No, espera un momentico. No, 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 eso lo arreglamos en el camino. Déjenos llenar el formulario. ¿Se arregla? Sí. El formulario se llena con los requisitos completos. Deben tener dos fiadores. Uno de ellos con finca raíz. Sigue, señor, por favor. Entonces, si uno no tiene salud suicida, no existe para el gobierno. Entonces, si uno no tiene plata, el banco no le presta. Si no tiene plata, entonces el banco no le presta a oro. Por favor, señor. Ven con eso, muñeco, entonces. Venga, esposo, venga, venga. Si es un muñeco, entonces. No, no haremos que la borra. Siga, señor. Usted no quiere al pueblo y el pueblo no nos quiere a ustedes. Ya, Luis, ya, ya. Se saca la barraca, saluda y listo, ya. Ojalá fuera solamente la salud suicida y ustedes, ¿por qué no nos sacan sangre? Sáquenle sangre si quieren. No, 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 no. No, 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 no. Oiga, ¿me está hablando en serio, Luis? No, señor, ya tenemos el impulso y no lo vamos a perder. Venga para acá. ¿En qué quedamos? A las niñas les vamos a dejar algo, algo. No solamente una caja de lustrar zapatos. No, pero la caja de lustrar tiene valor, Florita. Lo que pasa es que yo te dije, es cierto que íbamos a derrotar el monstruo de la pobreza, yo te voy a cumplir. Perdóname, el berrinche, tengo problemas con el gobierno. Mi esposo, ¿usted cree que a mí no me dan nervios? Yo también me pongo nerviosa, pero eso lo vamos a poder sacar entre los dos. Imposible, Luis, ¿nos va a quedar grande? Conseguir dos fiadores y que usted saque su cédula, ¿eso le va a quedar grande? No, fiadores sí es muy fácil, ¿no? Yo tengo amigos políticos y eso sí. Pero la cédula, la cédula sí, émolo ya para el final, para el final, 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 cuando ya. ¿Y cómo? ¿Por qué, Luis? No, porque pongo a hablar con mi papi, entramos en reminiscencia y termino dándole en la jefa. Y vea, hágale otra vez, ¿qué le he dicho yo? ¿Qué le he dicho yo? ¿De qué hemos hablado del perdón, Luis? El perdón, Luis. Ya no más, ¿va a seguir masticando eso? ¿Para qué? Luego, ¿acaso usted va a ir a golpearles la puerta a decirle que lo maltrataron, que lo humillaron, que lo trataron a las patadas como un perro? No, ¿quién va a decir eso? Nadie. Con ellos no se puede, Glorita. Usted sí puede. Un colega que trabaja con la industria del calzado y me habló maravillas de ti, me dijo que tú eras una persona, una persona. Ah, sí, no, cuente con su plata. Yo se la presto, claro. Sí, pero ¿tengo que traerte algo? No, nada. Yo no pido ni fiadores, ni credenciales, ni carajadas de esas. Me firmo una letrica y listo, tiene su billete, listo. Ay, qué maravillosa persona que eres tú, padrecito. Es que la gente también habla es por hablar. Y así nomás, ¿o...? Y nomás desde que usted me pague no vamos a tener problema. ¿Qué problema vamos a tener? No, si una persona supremamente políticamente correcta yo no soy. ¿Sabes por qué estoy haciendo yo esto? Por mantener la dependencia con mi mujer. Quiero darle ese dinero. De hecho, mira cómo son las pago. Yo estaba pensando ahora pagarte por adelantado, pero no, yo te pago cumplidamente, claro. Ojalá, porque si se me atrasa en una cuota, me toca mandar al departamento de cobranzas. no parecen contadores públicos. ¿Qué se dice? Estamos hablando de un interés del 10% semanal. ¿No más? ¿Y tú me puedes decir cuántos serían más años para tener un aproximado? Viene siendo este diético. Ah, claro. No, ¿será que yo puedo también hacer una cuenta para saber si... Claro, sí, sí. Digamos, para pagar este dinero yo necesitaría hacer, digamos, 20 lustras por hora, ¿cierto? Ahora estoy haciendo, vea, una, cada hora, cada hora. O sea, me faltarían para pagar, si necesitan 20 y hago una, se necesitaría... Pues, 19 más. 10. Sí, se podría confiar todo el día a él. Claro. Claro. O si no, se puede olvidar de su lotecito. Ay, no. Mira, si se decide a firmar, yo le entrego su préstamo de una vez para que arranque derecho a comprar su lote. Usted irá. Préstamo, gota, gota, madre. Caminálamos aquí. Préstame, ¿esta gota, gota, Lucho? Madre, pero es una persona tremendamente maravillosa. Eso sí, un hombre muy hipote, ¿cierto? Y me dice, yo no necesito ni carajas, cosas esas, ni de bancos. Y uno con la fe que le tiene a los bancos, ¿cierto, madre? Y me dice, Luchino, si quieres el dinero te lo doy una vez, pero tienes que traer fotocopia de la cédula y yo cédula, será la cédula de la Cali. Entonces me dijo... ¿Usted firmó algo ya? No, madrecita, te toca a ti, porque yo no te voy, ya te traigo el estero. No, Lucho, venga. Por nada del mundo yo voy a firmar una cosa de esas. Esa gente es peligrosa, ¿usted está loco? No, madre, esa gente lo mata a uno de la ternura. Claro que hay que pagarle obviamente porque prestando plata el que presta quiere que le paguen. ¿La ternura? ¿Y qué? ¿Y si se cuelga, qué? Si se cuelga en una cota, ¿qué? ¿Lo agarran a una paliza como hicieron con don Arnulfito y yo como lo volvieron? Parecita, ¿no? Porque agárrenle a una de las niñas y les hagan algo. No me obligue a pensar cosas, Lucho, no vamos a recibir esa plata de esa gente, ni un peso. Es que un gota a gota. ¿Qué se dice? ¿Qué tal? Bien, sí, señor, gracias, en familia. Oiga, usted y yo habíamos hecho una promesa, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que me prometió Lucho? ¿Lo de mis padres? Sí. Claro, yo fui hasta allá. ¿Y qué? No, yo toqué, yo le grité primero y le dije, padre, aquí a tu hijo. ¿Y él qué le dijo? No, salió una señora ya toda mentidosa y me dice, ¿qué? ¿Aquí que no está? ¿Y usted qué le dijo? No, ¿cómo que no van a estar y volví, Le dije, padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y qué le dijo? No me dijo nada, es que no estaban.